Chicos vamos con varias noticias de fútbol internacional Vamos a ello Hola de nuevo chicos, como estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar la última hora del fútbol internacional Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like Empezamos con una noticia importante y es que finalmente se ha hecho oficial Mauricio Pochettino es el nuevo entrenador del Paris Saint Germain El argentino ha firmado este sábado el contrato que le unirá al PSG hasta junio de 2022 El entrenador argentino se convierte oficialmente en el sucesor de Thomas Tuchel Que fue destituido recientemente por el conjunto parisino El ex del Tottenham por lo tanto se encargará del PSG hasta final de campaña Y una más, aunque podría extender su etapa allí hasta 2023 ya que tiene un año opcional El de Murphy llevaba sin equipo desde noviembre de 2019 Cuando el Tottenham decidió prescindir de sus servicios José Mourinho se encargó de los Spurs desde ese momento Y el de Santa Fe pasó a estar en el paro En todo este tiempo se le ha colocado en varios equipos Aunque sin duda para el que ha sonado más fuerte ha sido para el Real Madrid Convirtiéndose en la gran alternativa a Zinedine Zidane Cuando el francés estuvo en la cuerda floja También el Bayern de Múnich pensó en él cuando despidieron a Niko Kovac E incluso el FC Barcelona sopesó la idea de contratarle cuando cesó a Ernesto Valverde No obstante, Josep María Bartomeu acabó desechando esa idea por su pasado españolista Por sus continuos guiños al Madrid y por sus ataques a salvarse en el pasado Quique Setién fue el elegido y Pochettino continuó sin entrenar durante todo este curso pasado Ahora, un año y dos meses después de su salida del Tottenham El PSG le confía las llaves del equipo Los galos esperan que el argentino haga lo que no consigue hacer Tuchel Y convierta las espectaculares individualidades que hay en París en un auténtico equipo Con jugadores de la talla de Neymar Jr., Kylian Mbappé, Marco Berratti, Marquinhos, Ángel Di María, Mauro Icardi o Ande Herrera El ex Spur lo tendrá más sencillo Pochettino deberá revertir la situación del PSG en la Ligue 1 Donde es tercero a un punto del Olympique de Lyon Y dar un golpe encima de la mesa en Champions donde se cruzará con el Barça Kulés y Parisino se enfrentarán en los octavos en la que será la primera gran prueba de fuego para el técnico Tras llegar a la final el curso pasado en París no contemplan menos esta oportunidad Por lo que la presión será tremenda en este duelo cargado de morbo contra los Kulés Hay que recordar que Pochettino jugó dos años en el PSG entre el 2001 y el 2003 Por lo que conoce la casa y tendrá el apoyo de los aficionados Ahora como entrenador su misión es mejorar el trabajo de Tuchel Que logró títulos pero que no consiguió dotar de una filosofía de juego al equipo El PSG quiere crecer a partir del de Murphy Que en el Tottenham demostró ser un míster capaz de sacar lo mejor de todos sus futbolistas Por tanto chicos llevaba días ya sonando Mauricio Pochettino para el banquillo del PSG El Barcelona lo tendrá enfrente en la próxima ronda de Champions Vamos ahora a hablar chicos Que plan tiene el Milan para quitarle al FC Barcelona Al internacional holandés Memphis Depay El AC Milan todavía está interesado en la estrella del Lyon Y podría hacer un movimiento para intentar hacerse con sus servicios en una transferencia gratuita Según un informe Los Rossoneri han sido vinculados repetidamente con un movimiento para fichar al delantero neerlandés En los últimos días y semanas ya que parece ser una de las grandes oportunidades del mercado de enero Dado que su contrato expira en junio de 2021 Por lo que podría irse con un precio reducido desde Francia Una oportunidad de mercado que muchos equipos no pueden desaprovechar Sin embargo es el FC Barcelona el que ha estado más fuertemente vinculado con fichar al Depay Y el periodista Ekrem Konur afirmó en Twitter que el conjunto blaurana está en conversaciones con Memphis Depay Sobre la posibilidad de un traslado al Camp Nou Donde el holandés se reuniría con su compatriota Ronald Koeman Quien es el principal responsable del interés del conjunto español en ficharlo Según Sky Italia el Milan ha estado detrás de Depay en el pasado Ya en 2018 cuando el mercado todavía estaba gestionado por Massimiliano Mirabelli Y también el verano pasado como parte de un posible intercambio con Lucas Paquetá Quien al final si terminó fichando por el Lyon Su nombre podría volver a estar de moda para los Rossoneri y otros grandes clubes europeos A partir de este mes de enero dado que aún falta el acuerdo para la renovación de su contrato con el Lyon La idea del Milan sería cerrar su fichaje en enero aprovechando que el conjunto francés Quiere percibir algo por su jugador y no dejarlo salir gratis Depay sería en menor medida el reemplazante que quiere Stefano Pioli y Paolo Maldini de Zlatan Ibrahimovic Quien pese a su edad viene de ser uno de los mejores jugadores de la temporada pasada de la Serie A Y es una de las estrellas del equipo en lo que va de campaña por tanto chicos Este es el rival que va a tener el Barcelona en la lucha por fichar al holandés Vamos a hablar ahora chicos del pésimo anuncio de Pep Guardiola en el Manchester City Y es que 5 jugadores del equipo Citizen están afectados por el COVID-19 Y serán baja para el encuentro que el conjunto de Pep Guardiola disputará el domingo contra el Chelsea en Stamford Bridge El técnico español del Manchester explicó la situación por la que atraviesa su plantilla Pero no quiso desvelar el nombre de los afectados Su club anunció días atrás que Gabriel Jesús y Kyle Walker habían dado positivo Pero se desconoce quienes son los otros 3 infectados Los 5 futbolistas están aislados Guardiola además respondió a los dirigentes del Everton Que mostraron su malestar con el club Citizen por haber propiciado la suspensión del encuentro del pasado lunes De la decimosexta jornada por el aumento de casos de coronavirus El pasado lunes el crecimiento de positivos por COVID entre jugadores y el resto de personal Llevó al Manchester City a solicitar la suspensión del encuentro ante el Everton El club cerró sus instalaciones como medida de precaución Y para efectuar las tareas de desinfección necesarias Guardiola que señaló que la Premier no le permitió dar a conocer el nombre de los jugadores infectados Explicó la situación que provocó la suspensión del encuentro contra el Everton Y que generó cierto malestar en Goodison Park Por tanto chicos muy malas noticias en el Manchester City Y vamos a acabar hablando chicos de Leo Messi Y es que sin duda la eliminatoria del Morbo en estos octavos de final de la Liga de Campeones Será la que afronte el Barcelona con el Paris Saint Germain En el recuerdo aquel cruce en esta misma fase de la competición Pero en la campaña 2016-2017 Donde los culés culminaron una épica remontada en la ciudad condal Después de ser arrollados por los parisinos en el Parque de los Príncipes Por si fuera poco significará el retorno de Neymar Quien continúa siendo una obsesión para un amplio sector del barcelonismo A la que fue su casa deportiva desde el verano de 2013 Hasta que emprendió rumbo a la capital gala Con vistas a la temporada 17-18 Igualmente la presencia de Mbappé le aportará un incentivo a este emparejamiento La razón El hombre que conquistó el Mundial de Rusia 2018 con Francia Es a buen seguro el fichaje soñado por Zidane y Florentino para el Real Madrid Es evidente que la principal virtud del PSG sigue siendo su poderío ofensivo Así las cosas se antoja también esencial el papel de Leo Messi De cara a enderezar el rumbo del Barça de Ronald Koeman Todo ello además con la incertidumbre de lo que sucederá con piezas como Dembélé, Coutinho o Antoine Griezmann Tres hombres que llegaron a la entidad culé para suplir el vacío que dejó Ney con su marcha a París Por tanto este podría ser el último servicio de Leo Messi en la Champions Nos gustaría que nos dejarais vuestra opinión al respecto en los comentarios Nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo A suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho Y a darle a la campanita de notificaciones ¡Hasta la próxima!